La familia de la ciudad de Huancayo jamás imaginó que su hija de tan solo 12 años de edad habría intentado envenenar a toda su familia cuando estaban a punto de cenar un plato de arroz con atún. Según versión de la señora, notó que la comida emanaba un extraño olor y que presentaba varias manchas verdes, por lo que optó darle a sus mascotas dos perros y un gato que murieron luego de ingerir este alimento. Y al momento de cenar, la madre siente un olor diferente a la comida y un color diferente en el atún. Opta por no comer porque estaba con sus dos menores hijos y la menor de 12 años. Tras lo ocurrido, deciden llamar a los agentes de la comisaría de Chilca, quienes tras intervenir a la menor, ella les detalla que presuntamente habría actuado bajo influencia de su padre. A parecer que se trataría de, podría hacer un intento de feminicidio por el padre a la menor para que pueda atender contra la vida de la madre. Las autoridades policiales ya iniciaron todas las investigaciones para poder esclarecer este caso y determinar a los verdaderos culpables. Gracias. 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 El perro.